La noche del 14 de diciembre de 1963, un conocido conde español muere de cinco disparos en plena calle. La muerte de este notable hombre causó gran revuelo en la sociedad limeña, pero no solamente por lo despiadado del asesinato, sino por todo lo que comenzó a destaparse a raíz de él. José Manuel Sartorius y Bermúdez de Castro. Yo soy Marcelo Rivera y esto es Historias Detrás de la Muerte. Historias Detrás de la Muerte El asesinato del conde Sartorius. Mi comandante. ¿Se supone que hizo los documentos de los casos de hoy, no oficial? Sí, 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 mi comandante. Entonces busque algo más que hacer antes que lo sancione. Sí, mi comandante. Ya era la madrugada y todo indicaba que el día terminaría tranquilamente en la novena comisaría de Lima. Buenas noches. Señora, ¿se encuentra perdida? Si le ha robado, el oficial puede ayudarlo por la denuncia respectiva, señora. No, no me han robado. Acabo de matar a un hombre. Y vengo a entregarme. Ingrid Schwendt, quien a la fecha tenía 24 años de edad, era alemana y estaba casada con José Oliveira, un influyente y adinerado abogado peruano de 40 años de edad. El matrimonio tenía dos hijas, Gloria, de 5 años, y Diana, de 3. La familia residía en la imponente hacienda La Encalada, y su vida transcurría tranquila y sin preocupaciones. Ingrid Schwendt vivía una vida perfecta, sin necesidades ni problemas, o al menos eso era lo que parecía. No comprendo, señora. ¿Quiere decir que usted... Sí, comandante. Yo lo maté. Yo lo maté. ¿Usted mató al señor José Manuel Sartorius? Yo no sé quién era. No sabía quién era. No fue mi intención. Él me perseguía por toda la Javier Prado. Yo solo necesitaba ayuda. Se me pinchó la llanta de mi auto, y yo... Yo... Tranquilícese, señora. Tranquilícese. Sé que se salga y demás. El cadáver de Sartorius había sido encontrado por la policía unas horas antes. Por la descripción del crimen, la policía dedujo que era este el hombre de quien Ingrid hablaba. La víctima del crimen, José Manuel Sartorius, era un conde español. Estaba casado con doña Olenka Dudek, notable dama de la élite limeña. Ambos se codeaban en su día a día con grandes personalidades e importantes figuras políticas. Nada hacía presagiar que su vida terminaría de una forma tan abrupta. Pero, ¿qué había realmente detrás de este chocante crimen? La llanta de mi carro se bajó. Y yo solo le pedí ayuda. Y él... Quiso sobrepasarse conmigo. Se puso como loco. Quiso hacerme daño. Yo solo quería defenderme. ¡Lo juro! Señora, creo que lo más prudente es llamar a su marido antes de comenzar. ¡No! ¡No lo llame, por favor! Ponerle un solo en estos casos, señora. No tiene por qué hacerlo. ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! ¡No lo maté! Es cierto, no iban, no se daban en esa época. Sí era necesario analizar, describir, observar, explicar las características de las prendas de vestir. Hacer un trabajo exhaustivo. En una palabra, los detectives se ciñen por el adagio que dice no hay que ser peces de superficie, sino peces de profundidades. Lo que quiere decir es que hay que explorar, indagar sobre los detalles de un determinado comportamiento delictivo. Ingrid Schwendt había confesado ser la asesina de Sartorius, pero desde el inicio, los investigadores tuvieron dudas sobre su declaración. La primera fue que, entre el momento en que se encontró el cuerpo a las 11 y 45 de la noche y el ingreso de Ingrid a la comisaría, había pasado dos horas. ¿Por qué demoró tanto en entregarse? ¿Qué había pasado en ese tiempo? ¿Era verdad que su esposo no tenía conocimiento del asunto? A pesar de la resistencia de Ingrid, su esposo, José Oliveira, fue llamado a declarar. Según su declaración inicial, él no había sentido a su mujer llegar a casa, pues se había quedado profundamente dormido. El misterio se mantenía. ¿Qué había pasado exactamente durante las dos horas que transcurrieron entre el hallazgo del cadáver y la confesión de Ingrid? Para resolver estas dudas, era necesario realizar una rigurosa investigación del cuerpo y las evidencias halladas en la escena del crimen. El análisis de la evidencia determinó que José Manuel Sartorius había recibido cinco disparos realizados con un revólver Smith & Wesson calibre .38. Ese dato coincidía con declaraciones de Ingrid, pero había algo extraño, algo que llamó la atención de los investigadores. En primer lugar, se estableció que los disparos se habían hecho a corta distancia. En segundo lugar, se dedujo que el arma había sido manejada por alguien muy experimentado y con excelente puntería. Pero Ingrid no parecía tener estas características. ¿Sería posible que Ingrid tuviera un cómplice en este crimen? Las pesquisas de la policía sacaron a la luz otro detalle que hizo crecer las dudas de los investigadores. Miren, mi comandante. ¿Y qué significa esto? Pensé que la señora Sartorius había indicado que su diante había sufrido un pinchazo. Bueno, es lo que dijo, ¿no? No fue así, mi comandante. Alguien manipuló la válvula de aire. Buen trabajo, muchachos. Buen trabajo. Continúen con sus investigaciones. En costudio, mi comandante. Los investigadores no lograban comprender la actitud de Ingrid. ¿Por qué mintió sobre la llanta? ¿Por qué no quería que su esposo fuese convocado a declarar? Pero sobre todo, ¿por qué habría matado a un hombre de manera tan brutal y ensañada? Tantas preguntas sin respuesta hicieron que la policía decidiera realizar una prueba definitiva. Una prueba que despejaría las dudas sobre el verdadero asesino. El análisis de parafina a la ropa y manos de la señora Ingrid Schwendt verificaría definitivamente si ella había realizado o no los cinco disparos que mataron a Sartorius. Sin importar su buena posición social, la señora Ingrid Schwendt estaba envuelta en un extraño y misterioso asesinato. A pesar de su voluntaria confesión, sus declaraciones despertaron muchas dudas que la policía estaba dispuesta a resolver. ¿Qué es lo que realmente había pasado con la muerte de José Manuel Sartorius? ¿Quién o quiénes estaban detrás de este terrible asesinato? Historias detrás de la muerte Una madrugada de diciembre de 1963, Ingrid Schwendt, una distinguida mujer de sociedad, se declaró culpable del asesinato del conde español José Manuel Sartorius. Cinco disparos certeros realizados a corta distancia acabaron con su vida. Los investigadores de la Policía Nacional se dedicaron a buscar las pruebas para verificar la historia de la mujer. Sin embargo, a cada paso aparecían evidencias contradictorias. Cada vez era más claro que este caso no era tan simple como Ingrid quería aparentar. Espérese, espérese señora, tranquilícese por favor. No le entiendo nada. Repasemos todo esto desde un principio. Según su versión, Ingrid regresaba de hacer compras de San Isidro cuando la llanta de su auto sufrió un pinchazo. Esto obligó a Ingrid parar en medio de la pista, cerca del parque Las Camelias. Fue entonces donde vi el auto y hace un momento le describí. ¿Algún problema, señorita? Sí, buenas noches. Por favor, ¿me podrías llevar a la gasolinera? Se me bajó la llanta. Claro, ¿cómo no? Esa actitud de Ingrid no era lo usual para la época. Una época de mucho pudor, de muchos valores, de mucho recato por parte de las damas limeñas de esa época. Por lo tanto, es muy extraño que ella haya ingresado al interior de un automóvil y se haya desplazado en una zona y con la compañía de una persona a quien no conocía. Regresaba de hacer compras de San Isidro. Cuando de pronto una de las llantas de mi auto se pinchó, fue entonces donde vi el auto y hace un momento le describí. El empleado del grifo no quiso venir con nosotros a revisar el auto. Así que le pedí al hombre que me dejara de vuelta. Él se ofreció a cambiar la llanta de mi auto. Parecía tan decente. ¿Qué me voy a imaginar yo? Que era un depravado. Ese loco quería abusar de mí. Tenía que defenderme. Tenía que hacerlo. Durante ratos busqué a un policía y no encontré a ninguno. Por eso es que vine hasta aquí. Listo. Problema resuelto. Gracias. La verdad no sé cómo agradecérselo. Bueno, tal vez yo se sepa cómo... No, pero suélteme, suélteme. Digo que me suelte. Luego del incidente, Ingrid retomó el camino a su casa. Pero al llegar a la cuadra 21 de la prolongación de la avenida Javier Prado, entendió que su aterrador experiencia con Sartorius no había terminado. Él venía siguiéndola. Fue ahí que Ingrid buscó el arma en su cartera. Durante ratos busqué a un policía y no encontré a ninguno. Por eso es que vine hasta aquí. Cuanto más hablaba Ingrid, mayor era la desconfianza de la policía. Cada vez se hacía más claro que había algo muy sospechoso en su versión de los hechos. ¿Estás segura que no conocía a la víctima? Totalmente, comandante. Si fueron ustedes quienes me informaron quién era. ¿Y usted por qué tenía arma? Ya se lo dije, comandante. Mi esposo me la dio hace mucho tiempo. Por protección. ¿La lleve siempre con usted? Siempre. Lima es una ciudad muy peligrosa. Señora, dígame, ¿alguna vez usted ha recibido algún tipo de entrenamiento para utilizar armas? Bueno, yo... Comandante, tenemos que hablar con usted urgentemente. Un momento, señora. Conforme avanzaba la investigación, aparecían más indicios que hacían dudar de las declaraciones de Ingrid. Uno de los detalles que la policía no lograba comprender era cómo así el auto que conducía Sartorius pudo cerrarle el paso a un vehículo, como el de Ingrid. Era muy poco común que personajes como Ingrid portaran un arma de fuego. Esta conducta estaba reservada para miembros de las fuerzas armadas, de la policía, porque recordemos que en esa época nuestra Lima se caracterizaba por mucha tranquilidad, mucha pasividad, niveles mínimos, ínfimos de delincuencia. Así que resultaba innecesario realmente portar un arma de fuego. Pero los detalles más sospechosos hasta el momento tenían que ver con el arma homicida y su manipulación. No solo el revólver era de propiedad de Oliveira, el esposo de Ingrid, sino que además ella no parecía ser experta en su manejo. Esto hizo que se despertaran sospechas también hacia Oliveira y que la policía decidiera aplicarle la prueba de la parafina. José Oliveira, un poderoso hacendado de Lima y esposo de la presunta asesina, parecía ser un hombre centrado. Sin embargo, los investigadores ya no podían confiar en las apariencias. Hasta aclarar la verdad de los sucesos que rodeaban el asesinato de Sartorius, era necesario considerar que ambos eran sospechosos. Cinco disparos acabaron con la vida de José Manuel Sartorius. La supuesta asesina había confesado el crimen, pero las circunstancias generaban grandes controversias. ¿Cómo era posible que una mujer aparentemente indefensa sea capaz de disparar tiros tan certeros? ¿Acaso su marido sabía algo más de lo que había admitido? La policía estaba a punto de descubrir una complicada telaraña de mentiras. ¡Auxilio! Historias detrás de la muerte José Manuel Sartorius fue encontrado muerto a la altura de la cuadra 21 de la prolongación Javier Prado. Dos horas más tarde, Ingrid Schwendt acudió a la novena comisaría y se declaró culpable del crimen. Ella dijo que lo había hecho en defensa propia, sin embargo la policía había encontrado indicios que hacían sospechar que Ingrid no decía toda la verdad. La desesperación de Ingrid por autoinculparse hacía sospechar que estaba encubriendo a alguien más. ¿Pero a quién? Fue por eso que decidieron realizarle también la prueba de parafina a su esposo. Esta prueba era la única forma de determinar si Oliveira tenía también algo que ver con el crimen. Mientras tanto, las declaraciones de Ingrid seguían dejando cabos sueltos. La policía inició entonces una minuciosa búsqueda de posibles testigos. En esa búsqueda aparecieron cuatro personas que testificaron haber visto a Sartorius y a Ingrid juntos en el auto. Pero hubo un testimonio que resultó decisivo. El de Celso González, guardián de la zona. Este guardián declaró haber oído la voz de un hombre pidiendo auxilio. Luego vio que un automóvil grande y negro huía de la escena del crimen a toda velocidad. Un vehículo muy parecido al de José Oliveira. ¿Significaba esto que él había sido un testigo? ¿Un cómplice, tal vez? Pero las dudas estaban a punto de resolverse. Los resultados de la prueba de parafina determinaron sin lugar a dudas que fue el propio Oliveira quien disparó el arma homicida. Los restos de pólvora hallados en su mano derecha y la manga derecha de su saco lo señalaban como el asesino. A Ingrid Schwendt se le encontró vestigios de pólvora en la mano derecha y en el vestido. Quedaba comprobado entonces que ella no había disparado el arma. Sin embargo, las evidencias revelaban que sí estuvo cerca cuando fue disparada. Pero el caso estaba aún muy lejos de cerrarse. Si bien es cierto que se había confirmado que Oliveira había disparado el arma homicida, nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que había ocurrido aquella noche. Y el caso estaba por complicarse aún más. Oliveira negaba rotundamente la veracidad de los hallazgos y por otro lado, la Guardia Civil de San Isidro intervino defendiendo la inocencia de Oliveira. ¿Por qué lo defendía? La comisaría de San Isidro había pedido al juez encargado del caso que les permitieran hacerse cargo de las investigaciones, debido a que el crimen ocurrió en su jurisdicción. Por su parte, la policía de investigación quería mantenerse a la cabeza del caso debido a su complejidad. Pronto se descubriría que en esta exigencia de la comisaría había algo extraño. No solo pusieron en tela de juicio el resultado de las pruebas realizadas a José Oliveira, sino que declaraban culpable a su esposa Ingrid. ¿Sería esta una maña del adinerado esposo? Además, Ingrid se había entregado a la novena comisaría a pesar de que el crimen había ocurrido en San Isidro. ¿Sería posible que todo esto fuera parte de una treta para exculpar a Oliveira? ¿Qué mano negra se ocultaba detrás de este crimen? En esa época, la prueba de parafina se realizaba para determinar o establecer o acreditar si una persona hizo o no hizo uso de un arma de fuego. Hoy en día sabemos que el plomo, que era un componente, era el elemento que se buscaba, se exploraba con esta prueba de parafina. Ese plomo podemos encontrarlo en muchísimas superficies o sustancias. Hoy en día, la parafina es una prueba que no merece ninguna credibilidad desde el punto de vista técnico-científico y ha sido desplazada y desfasada por la absorción atómica. Ya le dije, comandante, el arma es mía, pero yo no disparé. La prueba de la parafina es clara, Oliveira. Usted lo hizo, usted lo mató. Oiga, pero ¿por qué no confiesa? Gracias a esta pugna de la policía, Oliveira utilizó una nueva artimaña para huir de su responsabilidad. ¿Quieren incriminarme a como dé lugar? ¿Han inventado una serie de pruebas para destruirme? ¿Por qué no preguntan a mi esposa? Ella lo hizo. Ella lo hizo. Entretanto, Ingrid Svend se encontraba en la cárcel de Santa Mónica, esperando que el proceso culmine. Los investigadores estaban sorprendidos por su insistencia en declararse culpable, a pesar de las pruebas contra su esposo. Su desesperación por encubrir a Oliveira llegó al punto de amenazar con suicidarse, si es que no se le declaraba culpable y se le dejaba en paz a su marido. Era imposible no sentirse intrigado ante tan extraño comportamiento. ¿Qué ocultaban realmente los esposos? En el caso de Ingrid, esa desesperación se traduce básicamente en la poca capacidad de asumir las consecuencias de sus actos. Una mujer joven emocionalmente inmadura, aparentemente por la situación que se da, se le juntan muchas cosas. Se le juntan el temor de que sus hijas queden en el mano de su padre, un ex soldado nazi, el temor también de que su esposo la pueda agredir a ella más adelante, y la presión también de la autoridad, la presión de la sociedad, el que dirán en ese entonces marcaba mucho también en las personas. Entonces, toda esa acumulación de cosas de presión, ella buscó la manera más fácil, que era hacer lo que su esposo le decía, porque aparentemente era una persona muy sumisa, muy débil emocionalmente, donde el esposo tenía el poder, que es el dinero, que es básicamente la subsistencia de ella misma en la vida, ¿no? Entonces, no le va a ser fácil perderlo de pronto. A ver, Oliveira, dígame, ¿dónde se encontraba el 14 de diciembre por la noche? En la librería. Ya le dije, comandante. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Entonces, ¿cómo explica los rastros de pólvora en su mano derecha? Yo no sé. Quieren involucrarme. Debe ser mi suegro. Él quiere destruirme. ¿Su suegro? Sí. Federico Schmenn. Oye, ¿qué tiene que ver su suegro en todo esto? No lo sé. Quiere destruirme. Él es un nazi. Quiere quedarse con mis hijas. ¿Por qué no lo interrogan a él y no a mí? Y es que el padre de Ingrid Schmenn era integrante de la red nazi de América Latina y era un reconocido falsificador a nivel mundial. Pero, ¿qué tenía que ver todo esto en el asesinato del conde español? Muchas dificultades se presentaban para la resolución del crimen. La policía de investigación tenía pruebas concluyentes, pero la comisaría de San Isidro había complicado el caso con su intervención. Además, Oliveira no quería admitir su culpa y la policía no tenía indicios claros de las circunstancias del crimen ni del móvil. ¿Qué era lo que se ocultaba detrás de este oscuro crimen? ¿Quién o quiénes estaban detrás de este baño de sangre? Historias detrás de la muerte Luego de una exhaustiva investigación, la policía determinó que el responsable del asesinato del conde español José Manuel Sartorius no fue Ingrid Schmenn, sino su esposo, José Oliveira. Sin embargo, la sucesión de hechos del fatal 14 de diciembre era aún un misterio. La prensa había seguido paso a paso las investigaciones. El público leía con avidez las primicias que se publicaban cada día, las dificultades, las mentiras, los testimonios encontrados. Todo hacía que el caso fuera de gran interés para los lectores. Y las investigaciones se complicaban cada vez más. Uno de los escándalos que rodeó este caso fue el intento de hurto de los documentos que se produjo en el despacho del juez Benjamín Castañeda. Por suerte, los legajos se encontraban asegurados dentro de una caja fuerte. Sin embargo, la explicación de lo que realmente pasó la noche del crimen estaba muy lejos de ser clara. Deje de mentir, Oliveira. La prueba de la parafina lo responsabiliza directamente a usted. Además, hemos encontrado colida de cigarros en el auto de su esposa. Puede ser de otro día. Yo siempre fumaba en su auto. Entonces, ¿cómo aparecieron sus cabellos en el auto de Sartorius? No lo sé. Puede ser un complot de mi esposa, de mi suegro. Es una venganza contra mí. A pesar de las pruebas en su contra, Oliveira seguía aduciendo que había un complot contra él. Un examen psiquiátrico y psicológico fue requerido por la policía. En él se reveló que José Oliveira no era la persona tranquila que aparentaba, sino un hombre impulsivo, violento y calculador. Su esposa, Ingrid, era todo lo contrario a él. Los exámenes demostraron que Ingrid tenía una personalidad sumisa. Bueno, la hipótesis que podría haberse manejado respecto a la conducta muy extraña de Ingrid, de proteger a su esposo, era que en realidad lo estaba encubriendo. Cuando una persona se autoinculpa o tiene muchas reservas respecto a su testimonio, esta conducta, este comportamiento deben de activar las alertas de los detectives, de los fiscales. Hoy en día las confesiones ya no tienen ninguna credibilidad. Sin embargo, si estas se producen, llegan los autoinculpamientos, estas autoridades que he referido deben de verificar, deben de cruzar información, deben de comprobar si no están frente a una coartada. Pero más allá de las especulaciones que existían en torno al caso, la policía debía averiguar la verdad. Según las investigaciones, Ingrid Schwendt había estado en una fuente de soda momentos antes de su encuentro con Sartorius. Allí estuvo reunida con el abogado Roque Romero Cárdenas, quien supuestamente asumiría su representación, ya que Ingrid estaba pensando divorciarse de Oliveira. Se descubría entonces una nueva mentira en la declaración de Ingrid. Ella sí conocía a Sartorius. Lo conocía bien. Según se descubrió, ellos eran amantes. Era por Sartorius que Ingrid estaba pensando divorciarse. Lo que Ingrid no sabía era que su marido sí sabía de la existencia de Sartorius y de la morío con su esposa. Oliveira la había mandado seguir con un objetivo, terminar con ese triángulo amoroso de una vez por todas. Ingrid, en su afán de liberarse de la vinculación con el señor Sartorius, ha esbozado, ha esgrimido una coartada. Sin embargo, las investigaciones de esa época a cargo de la policía de investigaciones, que era la unidad especializada y que siempre se caracterizó por una gran capacidad de discernimiento, de análisis y de deducción, estoy seguro que indagó, comprobó, corroboró si realmente lo conocía o no lo conocía. Tengo entendido que en este caso específico, esa coartada fue destruida porque se demostró que la señora Ingrid tenía vinculaciones en vida con la víctima. Esta sospecha no era ninguna novedad para Oliveira y su esposa. La infidelidad de Ingrid ya había generado terribles peleas entre los esposos. Oliveira ya la había maltratado físicamente varias veces por esta misma razón. Según se supo, hasta había llegado a dejarla fuera de su casa una noche entera como reprimenda por su conducta. Según se descubrió, aquel 14 de diciembre, Ingrid y Sartorius habían acordado pasar la noche juntos en un motel que quedaba a la altura del kilómetro 5 de la carretera central. Para evitar sospechas de Oliveira, la pareja viajaría en el auto de Sartorius. Creí que ya no vendrías. No podía pasar esta noche sin ti. ¿Hablaste con el abogado? Sí, mi amor. Ya pronto vamos a poder estar juntos. Ellos jamás imaginaron que sus planes se verían violentamente truncados esa misma noche. Oliveira ya los había visto y no les permitiría burlarse de él. Él acabaría con ese romance a toda costa, aunque fuese necesario derramar sangre. El rompecabezas del crimen ya iba completando sus piezas. Pronto se sabría con todos los detalles sórdidos qué es lo que había ocurrido aquella noche. La noche del asesinato del conde Sartorius. Historias detrás de la muerte José Manuel Sartorius e Ingrid Schwend vivían un amor prohibido ya que ambos eran casados. Ingrid había decidido divorciarse de su marido, José Oliveira, para poder ser libre y vivir junto a Sartorius. Sin embargo, su esposo ya sabía de su plan y no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácil. Los amantes se encontraron en el parque de las Camelias en San Isidro, con la idea de dirigirse a un motel en la carretera central. Ya pronto vamos a poder estar juntos. Pero no se habían percatado de que el auto de Oliveira los seguía. Es entonces cuando José Oliveira pone en acción su plan. Aniquilar al hombre que pretendía robarle a su esposa. ¡Ingrid! No es lo que parece. ¡Cállate! ¿Qué vas a hacer, José? ¡Entra al auto! ¡Tú eres la culpable de todo esto! ¡Ella no tiene nada que ver! ¡Lo he visto con los propios ojos! ¡No lo hagas, José! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Entra al auto! Los exámenes médicos determinaron que luego de los cinco disparos, Sartorius todavía estaba con vida. Tal vez pudo ser salvado, pero la oscuridad de la noche y la falta de seguridad en la zona, lo dejaron indefenso. Es muy extraño porque conociéndose que fue impactado por cinco proyectiles de arma de fuego, estos disparos producen grandes estruendos. En este caso hubo cinco estruendos y es muy, muy extraño que ningún vecino que viva en la zona haya podido escuchar. Esto me lleva a la hipótesis para pensar de que en el trabajo de campo se cometieron errores. No se hizo una buena tarea de entrevistas, de encuestas a los vecinos que hubiesen permitido conocer datos contributivos a la investigación. Luego del asesinato, la pareja regresó a su casa en la hacienda La Encalada. Tú eres la culpable, ¿me entendiste? Pero si, dolor, ¿cataste? Fue por ti, por tu culpa. Yo no voy a pagar por esto. Yo no voy a pagar por la vida del romante. Así es que tú te vas a entregarme, ¿quién es? ¿Qué? ¡Qué estúpida eres! Si decimos la verdad, los dos vamos a prisión. Yo por asesino y tú por cómplice. ¿Qué? Pero si yo no... ¿Y qué va a pasar con las niñas? ¿Te ha puesto a pensar quién las va a criar? ¿El canalla de tu padre? ¡Ay, Dios mío! ¡Mis hijas! ¡Mis niñas! Al parecer, el miedo de dejar a sus hijas desamparadas hicieron que Ingrid decidiera inculparse. Tal vez pensó que de esa manera ella podría expiar la culpa por su adulterio. Quizá pensó que al menos de esta forma uno de ellos quedaría libre para cuidar de las niñas. Pero ella no contaba con la suspicacia de la policía de investigación, que logró descubrir la verdad del caso a pesar de las mentiras de la pareja. Finalmente, José Oliveira fue encontrado culpable y acusado del homicidio de José Manuel Sartorius. Ingrid Schwent también fue enviada a prisión, aunque cumplió una pena mucho menor a la de su esposo. El salvaje asesinato, que había copado las primeras planas de los periódicos locales durante toda la investigación, por fin había sido resuelto. Gracias a su buena conducta, Ingrid pudo acabar su condena en menos tiempo. Inmediatamente pidió el divorcio y viajó a Alemania, buscando la oportunidad de iniciar una nueva vida al lado de sus hijas. Ingrid Schwent, buscando huir de una vida de pareja poco satisfactoria, se enredó en un amorío con José Manuel Sartorius. Una familia destruida, una vida perdida fueron los costos de esta terrible tragedia marcada por la mentira, la manipulación, los celos, la venganza. Buscando nuevas emociones, Ingrid abrió las puertas de la desgracia y la muerte. Solamente ella sabe si valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!